Yo admiro mucho a Espinosa Paz, la neta, es uno de los compositores favoritos míos que compuso la de Tengo Novia. Pues imagínate tener que digas, vas a una entrevista, no, no, pues te presento la luna de compositor Horacio Palencia en voz de Raúl Erres. O sea, eso es fuerza, pues agarra fuerza tu tema y sí me gustaría como te iba a grabar. Yo ahorita estoy componiendo mucho, mucho, estoy pegando duro a la composición, pues voy empezando, no tengo la misma experiencia que ellos, pero pues ahí va la cosita, agarrando de aquí, agarrando de allá, viendo a los grandes compositores, como les digo. O sea, también es difícil entrar con un tema tuyo, que la gente te acepte con un tema tuyo y pues como te digo, no tenemos esa varita que dijimos, este tema va a funcionar, pues adelante, no se puede. O sea, que quisiese, como te digo, que no sé, yo admiro mucho a Espinoza Paz, la neta, pues uno de los compositores favoritos míos que compuso la de Tengo Novia, pero me gusta. O sea, sí, claro. O sea, tiene más, tiene más, tiene más, tiene más, claro, 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 porque son canciones, perdón, que quisiera que volvieran a renacer, o sea, que nos abrieran muchísimas puertas y yo sé que de antemano que si algún día se llegaran a fijar en mí, en mi proyecto, o en mi rollo que esperamos que sea pronto, yo sé que vamos a lograr algo, algo también a donde queremos llegar más bien. Que obviamente sí tienes como la vista bien puesta, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y algo que también me llama mucho la atención es esta parte, ¿no? Que reconoces como de que andabas como venado lampareado, como luego decimos, y ya ahorita ya retomaste este camino. ¿Qué es lo que quieres hacer?